La confech confirmó que se sumará a la manifestación programada para el próximo jueves por los estudiantes secundarios. Los alumnos de universidades privadas, en tanto, acusan a los dirigentes de la confederación de no respaldar sus demandas. Vamos a profundizar en este tema en una semana que va a ser importante por el comienzo de la discusión sobre el presupuesto 2013. Y para eso nos acompaña en los estudios de CNN Chile, el presidente de la FEC, Gabriel Boric. Gabriel, gracias por estar con nosotros acá en CNN. Gracias, Daniel. Bienvenido. Respondan esta pregunta. Gabriel, ¿qué tan importante va a ser esta movilización de este jueves 27 de septiembre? Va a ser importante una movilización convocada por los compañeros secundarios, tanto de la CONES como de la ASE, unitariamente. Y a la cual nosotros, como Zonal Metropolitano primero y después con FEC, el día de ayer, hemos decidido plegarnos. Y por lo tanto vamos a participar a nivel nacional de esta marcha que tiene como marco general la discusión que comienza a darse sobre el presupuesto de la Nación. Ahora, lo que sí yo quiero es ser bien enfático en esto. Nosotros no queremos solo centrarnos en el presupuesto. Hay demandas que son muy importantes, que tienen que ver con financiamiento, no solamente de los montos de la plata que se va a otorgar a educación, sino también de cómo se va a gastar. Pero hay otros temas, como el fin efectivo al lucro, como la democratización de nuestras instituciones, que van más allá de la ley de presupuesto y que son prioritarios en nuestra agenda también. Es que para el gobierno pareciera que una vez concluida la reforma tributaria y recaudado ya los mil millones de dólares para el próximo presupuesto, está acabado el conflicto en materia estudiantil, por lo menos. Esa es la impresión que da, por lo menos. Sí, nosotros queremos ser muy claros y un mensaje con mucho respeto, pero muy claro también para el ministro Beyer, de que acá el conflicto que abrieron los estudiantes, y que va mucho más allá de lo estudiantil, tiene que ver con una cuestión de política de fondo, de cómo queremos construir el país del futuro en relación a la educación, no ha terminado. O sea, acá nosotros seguimos creyendo que las demandas que hemos planteado como estudiantes no se les ha dado una respuesta efectiva por parte del gobierno. Y estamos a la expectativa de que el ministro Beyer, tal como se comprometió en la reunión que tuvimos hace dos semanas, nos entregue una respuesta punto por punto al petitorio que le entregáramos en conjunto con los secundarios, trabajadores de la educación y colegios de profesores. Gabriel, ustedes también esperaban tener una participación o ser parte, por ejemplo, de la partida de educación, sobre todo pensando en que ya se ha señalado que principalmente este presupuesto va a estar consagrado en la educación preescolar, que es ahí donde es el énfasis que le quiere dar el gobierno. A nosotros nos parece muy bien de que la educación preescolar se aborde como un tema prioritario en el país. Acá nosotros no somos una confederación de carácter corporativo que viene a defender los intereses de alguna universidad en particular. A nosotros nos preocupa el tema de la educación en general. Y de hecho hemos tenido reuniones con gente de la ProJungi para tratar de incluir también la problemática de la educación preescolar dentro de las demandas del movimiento estudiantil. Ahora, dicho esto, el ministro y el gobierno en general tienen una oportunidad de caer al presupuesto, de demostrar que han escuchado a la ciudadanía y que no se van a quedar en las mismas respuestas de siempre, que es sencillamente seguir financiando la demanda, seguir privatizando la educación, seguir precarizando la educación pública. Hoy día tenemos la oportunidad, a partir de las movilaciones de los estudiantes, de fortalecer la educación pública en Chile. Y nosotros esperamos de que el presupuesto también vaya en esa dirección. Y el rol que van a jugar los senadores y diputados de la concertación también va a ser importante. Y si se comportan como lo hicieron en la discusión de la reforma tributaria, la verdad es que acá no quedaría más que concluir que tenemos en Chile dos derechas y que la única alternativa que tenemos es crear nuevos referentes. Ustedes han estado, perdón, en conversaciones con ellos para poder tener algún tipo, podríamos decir, de termómetro de lo que posiblemente pueda pasar, sobre todo por lo que tú comentabas, por lo sucedido en la reforma tributaria, donde finalmente hubo conversaciones. Primeramente se hablaba que iba a ser rechazada. Ustedes fueron al Congreso, pero finalmente se terminó aprobando y a ustedes claramente esto no les pareció. Sí, la verdad fue el tema de la reforma tributaria y la discusión de cómo se llegó a este acuerdo entre Gallos y Medianoche, en donde la concertación se había comprometido a rechazar el proyecto porque creíamos nosotros, y de hecho la concertación decía creerlo también en un comienzo, que no iba en la dirección correcta, no es la reforma que necesitaba Chile. Al final terminaron dándose vueltas. Y la verdad, hasta ahora nosotros hemos tenido conversaciones, pero que son de público conocimiento, cuando hemos ido al Congreso a plantear nuestras demandas. Pero esperemos que la concertación esté a la altura. Acá no pueden seguir con o facilitándole la agenda privatizadora a la derecha. Acá la concertación tiene que marcar una vocación de oposición clara, una oposición constructiva, por cierto, pero que vaya en la dirección de fortalecer la educación pública, de democratizar nuestras instituciones, de ponerle fin de una vez por todas al mercado educativo. No puede ser que en Chile, después de todas las movilaciones que hemos tenido, haya gente que todavía crea que la educación es susceptible de negocio, y que se esté llenando los bolsillos a costa de los sueños de los chilenos. Eso a nosotros nos parece inaceptable. Pero el gobierno va a poner el énfasis precisamente en las becas, en reducir la tasa de interés de los créditos con el del Estado. ¿No está planteándose esta discusión en fortalecer directamente la educación pública? Al menos no todos los nuevos recursos que se van a generar con la reforma tributaria van a ir para allá. A ver, nosotros no nos perdemos tampoco. Sabemos que este es un gobierno de empresarios y por lo tanto ajustamos nuestras expectativas y sabemos hasta dónde podemos llegar. El tema es cómo proyectamos el movimiento estudiantil en el largo plazo. Y acá, para nosotros, las demandas y el actual conflicto estudiantil no se va a agotar en la discusión presupuestaria. Nosotros vamos a plantear con mucha fuerza nuestros temas, vamos a reivindicar las demandas que han movilizado a miles de estudiantes a lo largo de todo Chile y que han tenido el respaldo de las familias chilenas. Pero sabemos que esto va a continuar el próximo año. Hoy día, ¿por qué no se ha resuelto el conflicto estudiantil? Chile y la clase política en Chile está muy cruzada por el tema de las elecciones. No solamente las municipales, sino también las presidenciales del próximo año. Y la verdad es que pareciera que hay algunos sectores más interesados en mantener cuotas de poder, que no se sabe para qué, que resolver los problemas que han planteado los estudiantes movilizados en las calles y que tienen altos grados de aceptación en toda la ciudadanía. Porque la verdad, en la práctica, lo que se ha avanzado es muy poco. Y nosotros, mientras no se avance, vamos a seguir muy firmes, movilizándonos, proponiendo, con actitud propositiva, tal como lo hemos hecho hasta ahora, y buscando diálogo, tal como lo hicimos cuando fuimos a reunirnos con el ministro. Gabriela, y en ese sentido, tomando en cuenta que, finalmente, una de las formas que ustedes han tenido de manifestarse es la movilización. Y siempre hay un análisis, qué tan masivas son o no, sobre todo cuando se hacen comparaciones con el año anterior. ¿Qué tan unido está en este momento el movimiento estudiantil? ¿Qué tanta fuerza crees tú que pueda demostrar nuevamente en las calles? ¿Y qué tanta validez va a tener esta nueva movilización? Cuando también parte del debate ha sido qué tan efectivas han sido las movilizaciones, cuando, finalmente, tú también lo planteas. Muchos de los avances no han sido, no han habido muchos avances en concreto, particularmente por lo que ustedes plantean. Y también te lo pregunto por algunas palabras que escuchamos de los representantes de universidades privadas quienes señalaban que no habían tenido voz dentro de las asambleas y que los temas de ellos estaban siendo dejados de lado. Varias cosas que decir al respecto. La Confecha este año dio un paso muy importante de dejar de ser una agrupación que contenía solamente las universidades tradicionales y pasó a acoger dentro de su orgánica a varias universidades privadas. La Universidad Pedro Valdivia, C. Antofagasta, Universidad de las Américas, C. de Concepción, Diego Portales, Adolfo Ibañez, Alberto Hurtado, Universidad Central, entre otras. Y eso fue un paso importante porque logramos darle una mayor amplitud al movimiento estudiante. Y demostramos que acá la Confecha no es un espacio, como te decía antes, corporativo que defiende los intereses de universidades, de alguna universidad en particular, sino que está preocupada por la educación. Y hoy día el 70% de la matrícula en Chile está concentrada, desde la educación superior, está concentrada en el sector privado. No solo en universidades, ojo, sino también en la formación técnica e institutos profesionales. Y nosotros queremos avanzar hacia allá también. Por eso nuestra demanda por democratización, que consiste en la derogación de todos los decretos que impiden la organización de los estudiantes en sus respectivas instituciones, es central. Ahora, ¿Por qué los reclamos de los privados? Eso voy a ir. Acá no son todas las universidades, hay un grupo de universidades que ha manifestado, de manera muy propositiva, una crítica en el sentido de que hay ciertos elementos que ellos esperan que sean más prioritarios, que hasta el momento no lo han sido. Y a nosotros eso nos parece sensato, lo debatimos ayer en el CONFECH, nos parece que debe ser prioridad para el CONFECH integrar que todos los estudiantes de Chile se sientan representados por nuestra orgánica, y por lo tanto vamos a ver cómo ajustamos eso, que es parte del legítimo debate que se da entre la institución. Pero en ningún caso, y lo quiero descartar de plano, existen diferencias mayores, de hecho los mismos compañeros de privada lo señalaban, nosotros estamos con el movimiento estudiantil, y acá todas las críticas que se hacen, se hacen con el objetivo de ir mejorando. Y la verdad que así ha sido, y no hay mayores problemas al respecto. Gabriel, te agradecemos muchísimo por haber estado junto a nosotros, vamos a ver entonces qué sucede en materia presupuestaria, y también respecto a la movilización. Y para terminar, yo quiero volver a reiterar que el ministro Beyer y el gobierno le deben una respuesta a los estudiantes de Chile, y nosotros estamos esperando que se nos responda al petitorio que le entregamos en la reunión que tuvimos en el Ministerio de Educación hace dos semanas. Nos dijeron que iba a ser durante la próxima semana, esperamos que así sea y que el gobierno cumpla su palabra. Perfecto, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Que les vaya muy bien. Los invitamos a una pausa, pero ya volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.